¿Cuántas veces en mi cama esperé el momento para enamorarte? ¿Cuántos cuentos te compré para justificarte? Juro que a partir de hoy te borro de mi vida Quererte tanto fue una agonía Eres la mitad de las promesas que me hiciste Y yo moría por creerlas Siento que fueron tantos, tantos, tantos los intentos La mentira más perfecta Tan predecible Duele cada madrugada que pasé despierta gritando tu nombre Tengo que reconocer que hiciste un gran papel fingiendo ser un hombre Juro que a partir de hoy te borro de mi vida Quererte tanto fue una agonía Eres la mitad de las promesas que me hiciste Y yo moría por creerlas Siento que fueron tantos, tantos, tantos los intentos La mentira más perfecta Ya no estás más a mi lado Eres parte del pasado Eres la mitad de las promesas que me hiciste Y yo moría por creerlas Siento que fueron tantos, tantos, tantos los intentos O en la mentira más perfecta, tan predecible Tan predecible Tan de las promesas que me hiciste